¡Hey! Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a otro video más para el canal, aquí les habla su amigo de todito cómo han estado el día de hoy. Bueno, si no les traigo información importante para jugar Warzone 2.0, esta información te va a funcionar para cuando sea la salida de Warzone 2 y así tengas conocimiento de todo lo que trae el juego. El primer punto que tenemos que hablar es el día de lanzamiento de Warzone 2.0, que será el día 16 de noviembre, ya es una fecha confirmada y se dijo en la Call of Duty Next, será gratis para todos y tendrá su salida con la temporada 1. Como pueden ver este es el nuevo mapa de Warzone 2.0 llamado Almas Ra, les voy a dar una pequeña información del mapa, está ubicado en Asia Occidental, la República de Adal define solo una pequeña parte de la cuna original de la civilización. La capital de la región de Adal es Almas Ra, es una fuente de recursos estratégicos y de lujo que fomentó la vida de miles de años antes de la era común. Su historia se extiende a través de algunos de los imperios más grandes de la historia, como se refleja en la arquitectura antigua de la capital. Les voy a mostrar unas imágenes que nos muestran diferentes puntos de easter egg, estas son las ubicaciones más importantes que quieres destacar y lo que nos vamos a encontrar en este nuevo mapa. Como pueden ver y si jugaste algún Call of Duty antiguo vamos a encontrarnos ubicaciones familiares de ciertos mapas, eso es para que estemos atentos de las ubicaciones que nos trae en este nuevo mapa. Ya que estamos hablando del mapa hay un detalle muy importante o mejor dicho una información que estamos obligados a saber si vas a ser jugador de Warzone 2.0. Es el cierre de los círculos dentro del mapa, como te estamos mostrando en esta imagen la primera parte nos muestra que hay 3 círculos. En la segunda nos muestran que esos 3 círculos están completamente cerrados en la zona roja. Y en la tercera imagen nos muestran que esos 3 círculos se unieron y termina siendo un círculo que nos va a unir en un mismo punto del mapa para enfrentarnos. Y el cierre del mapa no será con un gas tóxico, será con una gran tormenta de arena. Ahora vamos con el tema del Gulag, que tiene un sistema de juego diferente al que conocemos. Este Gulag tiene enfrentamientos de 2 vs 2, el equipamiento que tenga vas a tener que recogerlo en distintas ubicaciones del Gulag. No es muy grande pero tampoco pequeño, es término medio para poder jugar con inteligencia y estrategia y volver a reposicionarnos dentro del mapa. Algo que nos llamó mucho la atención y que te debes estar preguntando fue lo que vimos en el trailer. Varios vehículos acuáticos, entre ellas están el bote patrullero, que nos brinda rapidez y movilidad dentro del mapa. Ya que varias zonas estarán inundadas. Algo que se podrá hacer es nadar debajo del agua, te estarás preguntando cómo va a ser el combate dentro del agua. Las pistolas o armas secundarias van a ser las únicas que se podrán disparar debajo del agua. Si quieres disparar un arma principal, la única manera es que salgas. Únicamente las armas secundarias se podrán disparar en el fondo del agua. Tendremos una docena de vehículos únicos, van a tener nuevas mecánicas de juego. Vamos a poder colocar un arma que nos dará más precisión al apoyarnos. Los neumáticos se podrán reventar y por supuesto que se puedan reparar. Lo que es el combustible se va a acabar, pero también puedes rebastecerte en puntos específicos dentro del mapa. Y también pasará lo mismo en los barcos y los helicópteros. Quería comentarles sobre la tienda en el juego. Igual se puede recomprar a un compañero de equipo cuando lo hayan eliminado. Vamos a poder comprar rachas, placa, máscara de gas y más. Algunos equipos estarán limitados y una vez comprados se eliminarán de la tienda y podrán comprar armas antes de la partida. Y tienes que crear armas personalizadas para tu próxima partida. Y algo muy importante sobre las ventajas, que por los momentos no estarán disponibles en Warzone 2.0. Igual me imagino que con el tiempo no es algo seguro, pero lo pueden implementar. Algo que me emocionó mucho fue el check de proximidad, que ya está confirmado en Warzone 2. Podrás escuchar a los enemigos si están cerca de tu rango. Todavía no dan detalles de cuántos metros lo van a poder escuchar, pero ya está confirmado el check de proximidad. Tengo que mencionar que vas a quedar sorprendido como yo, pero no tendrán caja de armamentos ni armas personalizadas. Y no será necesario subir de nivel las armas en el multijugador y luego irte al Warzone 2 por los momentos, porque todavía no sabemos si se podrá hacer en un futuro. Vamos a tener la habilidad de colgarnos en los bordes de los edificios con una sola mano, que nos podrá ayudar para ocultarnos de los enemigos. O podremos utilizarlo de forma ofensiva para disparar a los enemigos. Tendremos nuevos equipos, el sensor táctico ahora va a funcionar con batería, eso quiere decir que no lo vamos a poder utilizar infinitamente cuando estemos en la partida. Y tendremos un equipo de DOS que desactiva todo el equipamiento en una sola área. Vamos a tener nuevas zonas llamadas Stronghold, estas zonas van a ser edificios fuertemente protegidos por soldados de inteligencia artificial. Y si logran entrar vas a tener grandes recompensas dentro de la partida. Esto es la información para poder jugar Warzone 2.0, no es toda la información, igual estén atentos en todo lo que se pueda montar dentro del canal. Recomiendo que se suscriban y me dejen un buen like y si te gustó esta información, sin más nada que decir, nos vemos y hasta la próxima y muchísimas gracias.